Hola mi racita, buenas tardes, miren nada más Aquí el plebón de Sinaloa Va a ser ahora, miren nada más Unas costillitas de puerquito Como el avestruz Mire bien, aquí tenemos La costillita Un pedazo, dos pedacitos de De carne aquí que parecen steak Ok, los tenemos listos Aquí tenemos otra costillita Y esta es una costilla de avestruz No se crea ese puerco Usted síganme el rol de mamá y todo tranquilo Y yo nervioso Ok, los condimentos que le vamos a echar Para que esto quede Delicioso y rico Mire nada más Aquí tenemos pimienta O limón Limón arregladito, ok Y aquí tenemos Ajo Tenemos ajo para echarle para que se ponga exótico Para que las serpientes huyan ¿Ve? Cuando hay ajo No se arriman las serpientes O sea que las lombrices van a correr Quieto Entonces, mire bien Vamos a comenzar A hacer unos Unos cortecitos exóticos Aquí nada más Para que Los condimentos que tenemos aquí En esta maravillosa tarde Camaradas Aquí el plebón de Sinaloa Mire nada más ¿Cómo va a hacerle nada más? No se necesita mucho corte Sino que Hay que hacerle un Un tip nada más Para que se filtre El ajo El La pimienta Y con limoncito Aquí ya integrado Para que esto salga Uh Papel de celofán Delicioso Aquí no se va a No ocupa tanto ingrediente Como para que haga un botanón rico Y delicioso Mire bien nada más Ahí vamos a pasar Unos cortecitos leves 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 Como si Como si se los hiciera cortando A A una pulpa de pescado Mire nomás Mi raza Mire nomás Mi gente ¿Eh? El plebón de Sinaloa Aquí nada más Tranquilo Yo nervioso A este no le vamos a picar nada Porque esto ya está Este steak Ya está listo Pedazo de carne En japonés se llama Sakatuka ¿Ok? Y en chino Chakashuki Entonces ya tenemos listo Todo esto Ya cortadito Para que Empezar a echarle Los ingredientes Para comenzar A aventarnos Al ratito Allá afuera En el barbecue ¿Qué tal mi gente? ¿Eh? Mi raza Attention please Ponga atención Lo que le voy a decir ¿Ok? Y lo que le voy a echar No lo que le voy a decir Lo que le voy a echar Yo nada más Ajo Pimienta Y limón Aquí un limón francés Que traje La mejor limón tranquilo Un limón normal ¿Ok? No, no, no No le hagan muchas No le hagan mucho Mucho caso a este viejo loco ¿Ok? Mire, vamos a aplicarle Al primero Nada más A la carnita Que está aquí Nada más Unos Unos chorritos Mire, nada más Que caigan levemente Ay, papel de celofán Mira nada más Miren Y esto nada más Es un ingrediente leve Esto no No tiene mucho condimento Para que salga Una comida rica Y deliciosa No ocupe echarle Tantas cosas Y tantas especies Hombre ¿Eh? Hágalas con amor Con paciencia Para que deje Como unas cositas Salen ricas Y hermosas Mire nada más Ay, papá ¿Eh? Ustedes Hágalas Lo puede hacer a su gusto Estas costillitas Yo las he hecho En un horno Allá afuera Y ay, ay, ay Le damos a dar Unos 30 40 minutitos Y no Hombre ¿Qué anda haciendo? No ocupe estarle Mueve y mueve Y mueve Como el asador ¿Eh? Estos solo se cocinan Usted nada más Tiene que llenarlo Más o menos Ahí Para que quede Bien aforradito Esto Y pim, pom Papa Le damos vueltita Miren, mijo Esta ya aquí está La pura costilla Como los flacos Cuando uno Cuando uno Se está flaco Se le notan las costillas O sea que no tiene manteca Qué negocio Comprale churros A los hijos Entonces le echamos Un poquito por acá Por este lado Volteamos el avestruz También Porque este es avestruz A mí me encanta Comer avestruz Oye, me voy a comer Unos huevos de godorrin Que me trajo un camarada Un amigo Y este es un reto Por eso Tengo que hacer Un video En la mañana Porque son huevos Arregladitos Que tengo que arreglar Con clamato Con limoncito Con un cafecito En la mañana Mijo Que anda Andai Ahora vamos a preparar Este le dimos La vueltita Miren nada más Ya por los dos lados Ya está arreglado A este camarada Le vamos a dar Otra vuelta Para echarle Lo que le queda Ok Miren nomás Usted le puede echar A su gusto Y lo puede hacer Como usted quiera Yo le tengo Nada más estos ingredientes Nada más Tres ingredientes Tomate Tomate Perdón Sal De ajo Aquí Y acá tenemos Doña pimienta Y limoncito Y es todo Y vámonos Molido Miren nada más Pero como se molió Usted tranquilo Y nervioso Usted busque Le hay que tener Quieto veneno Ok Entonces Ya tenemos Los ingredientes Arreglados Ahora le vamos a echar Un polvo Exótico De ajo No Se está poniendo Un poco roñoso Ok Le vamos a echar aquí Para no aventarle tanto Porque El ajo Usted sabe que el ajo Mucha gente lo usa Para Para que la serpiente Huya Por el olor Por todo lo que tiene Pero el ajo Es un condimento Que el cuerpo Necesita Ok Hay gente que puede estar Enferma Pero Y le hace falta El ajito Para que se aliviane El olor Si usted le quiere Dar un beso A la mujer Con ajo No hombre La mujer la va a traer Compa Que anda haciendo O la corre Quieto veneno Miren nada más Unos Unos cuantos polvorones Aquí nada más Le damos la vueltita Aquí nada más Al steak Y Veámonos Otro poquito Miren nada más Mi racita Este conejo Blas Y le damos la vueltita Acá este otro Porque ya El asador Ya está poniéndose Al tirante Eh Bueno Vamos a echar Desde acá Directamente Para no moverle Tanto al show Miren así nomás Que esto se vea Que se vea Que cae el ajo Porque el ajo Es lo que le va a dar El tip natural Miren nada más Que caiga el ajito Que se ponga Más o menos Unos empañadito ¿Ves? Ay wey Le eché de más menudo ¿Qué? A esos zorros Dijo el caballo Vámonos pues Este lo vamos a echar Otro poquito Miren nada más Vámonos rezo Cierre por la costera Es que así es un poco más Miren nada más Cáele tú ¿Me estampaste o qué rollo? Pues voltearlo Ahí está Vámonos así Que polvoree todo el menudo Vámonos Vámonos Cierre por la costera Ok Ya quedó listo ya Ya quedó polvoreadito de ajo Ya tiene todo Sal Limón Tiene todo No tiene clamato Porque no es ceviche No es camarón Ok No se ponga roñoso Quieto veneno Miren nada más Ya tú ya estás listo Y preparado Tres ingredientes Que Los puede hacer usted fácil Y práctico Fácil de cocinarse Y fácil de hacerse Mire Aquí tenemos adonado Cítrico Y miren bien También les voy a Agregar Mire bien Unas Hermosas papas Que voy a hacer En un horno Japonés Que me trajeron De Rusia ¿Eh? ¿Cómo que japonés Y es ruso? ¿Eh? Es que le dieron la vuelta Camarada ¿Está tranquilo y nervioso? Quieto veneno ¿Eh? Entonces miren bien Las papitas Yo las voy a cocinar Ahorita en una máquina Que les voy a presentar Al ratito Primeramente Vámonos a ir Para afuera Para echar El primer proceso Que es la costilla Y el steak Afuera En el En el hornito Mis camaradas ¿Ok? Y después Vamos Vamos a venir A hacer A doñas papitas ¿Eh? Doñas papas Están esperando Nada más Para cocinar Inmediatamente Y ambos A monorellos Pin pon Papas Para adentro Sin quecha Con quecha Ni cebolla Lo que sea A las papas Nada más Únicamente Le vamos a echar Sal Y pimientita Nada más Muy leve Para que la coman Los bebés Bebés recién nacidos ¿Ok? Entonces mire bien Enfóquese aquí Al sistema En el cual Como ha quedado Para Porque de aquí Se va a ir Ya para afuera A la cocina A mi amigo ¿Eh? ¿Quién anda? Esto no lleva Mucho proceso Pero ya lo tenemos Listo Saludos mi gente A todo aquel Que ve en este video Saludos mi raza Denle un like Si les gustó El video Y ustedes Denle para adelante Sirvo la costera Tenemos mire bien Ya el horno Listo Para aventarle Las costillitas Miren nada más Como van a caer Aterrizadas Ahí adentro Primero Número uno Vamos a echar La más grandota Que se cocine El más grande Y gordo Y panzón ¿Eh? Tenga mucho cuidado Esto ya está listo Y preparado ¿Eh? Acá tenemos Otro trozo De venado Miren nada más Ahora tenemos Los steak Que va a pasar Detrás de Michi Y a esto Le vamos a dar Un cierto tiempo De unos 10 o 15 minutitos Y sin necesidad De que lo esté volteando Nada más una vuelta Lleva Y es todo lo que lleva Aquí nos vemos De que va a llevar Mucha Mucho movimiento Esto va a estar Inmediatamente Y va a salir Rico y delicioso Estilo El plebón De Sinaloa ¿Quién andai? Mi racita Saludos Mi gente Se me cuida Vamos a cerrar Este lugar Para que esto Se cocine Conforme Él puede trabajar Yo no lo quiero Molestar Que él solo Trabaje Nos vemos En el siguiente En el siguiente Momentito Lo que vamos a tomar Un paréntesis Para continuar Ahí ahorita Espérenme Nada más Bueno mi racita Miren Que le he hablado Ahorita Que de las papitas ¿Verdad? Aquí estamos ya listos Para cocinarlas Mira aquí tenemos Una olla Japonesa ¿Ves? Esta la puede encontrar ¿Dónde? Donde usted la busque Pero si no la encuentras Porque no hay ¿Verdad? Bueno Vamos a Abrirla Y A echarle Lo que se Tiene que echar A Miren nada más A doña papitas Esto lo vamos a llenar Si usted quiere Lo puede vaciar Pero aquí Lo vamos a hacer así Ok Miren nada más Como están cayendo Ya las corté Porque estos cortes Son rusos ¿Ven? Miren nada más Y va a ver Que rica Salen Cuando salen de ahí Conejo Las O le echamos todos Miren nada más ¿Ven? Como está cayendo Vamos a echarlas Todas caben aquí Ahí está Vámonos Vamos a dejar en dos secciones Porque Me acaban de informar Que es mejor Echarle en dos porciones Para que Porque esta olla No cocina Al 200 por 1 Sino Al 100 Vamos a reír Vamos a reír Por la costera Le aplastamos aquí El riñón Y luego le aplastamos A Las paperas Ahí están Los poteros Y cierro por la costera 18 Grados en tiro 400 Grados en tiro En 18 minutos Ya está lista La papita Asesina Ok Vamos a esperar Su momento Continuamos En cuanto esto Este listo Un paréntesis Miren bien Mi racita Ya sacamos aquí El plebón De Sinaloa Ya saco el steak Ya está listo Aquí miren nada más Que delicioso Salió Miren nada más Vamos a A probar el steak Como nos quedó Mi racita Miren nada más Vamos a cortarle Un pedacito Tranquilamente Para que nos pongan nerviosos Miren nada más Como salió de rico Y jugoso Y jugoso Vean nada más Tenemos una salsa Pico de gallo Y tenemos una salsa Habanera Y tenemos por acá Zanahoria Y tenemos Otros ingredientes Aquí Esto que le echan Aquí para que se haga La comida rusa Y vamos a probar Cómo nos quedó Pero Con poquita Salsa habanera Porque el plebón Le gusta El picante Tranquilo Y yo nervioso Miren nada más Quizá usted diga ¿Por qué no hay tortilla? Quieto veneno Este es un steak Usted puede comer tortillas Como quieras Miren nada más A probar Mmm Mmm ¿Qué no anda ahí? Mmm Jugoso Delicioso Y Mire bien Voy a compartir Con mi muñeca hermosa Que está aquí a mi lado Vamos a cortar Un pedacito Así entajaditas Para que ella Mmm Que bárbaro Vamos a poder Para que Espreme mi mami A boca Bueno También ella También está probando ¿Qué tal? Mmm 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 Delicioso Rico mami Delicioso Bueno uno más Uno más mami mami Uno más mami mami Ahí está Vamos a agarrar una zanahoria Y vamos a probar con Con ranch Miren nada más ¿Eh? Mmm Pápel Mmm 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 Está muy bien ¿Qué tal? Algo mami mami ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren bien De bien miren Voy a hacer ahora Un taquito Miren bien De este Para que ver Este hueco Con tortillas Tortillas Como usted lo quiera Abollar en la mañana Buenas tardes Con un huevito En la mañana No en la tarde ¿Verdad? Por un ladito Oh Hay muchas maneras De asesinar Este venado Miren nada más Cortamos un pedazo Exótico Y lo aventamos A doña Tortilla Le cortamos Otro pedacito Eh Mire que bonito Que dos Cocinado Y rico Y sabroso No lleva Muchos medicamentos Mi raza Lleva poquito Poquito Injunia Gallina Y de pollo Tranquilo Y nervioso Ahora lo vamos a hacer Con pico de gallo Mire nada más Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire mi raza Mire mi muñeca Está pidiendo más Porque Le gustó el cocodrilo Ok Agua Agua Ahí está el agua Agua, agua Vamos a dar agua A su cito Mire nada más Primero que tome agua Para que El plegón de Sinaloa Saboree Este hermoso Taco Otro Mi camarada Mire nada más Le vamos Ya tenemos aquí El El ostión Listo Mire nada más Que se llama Aguacateiro En China Se llama Aguacatuqui En México Aguacado En Estados Unidos Y Mire nada más Quieto veneno Le vamos a acercar dos Para que se alivian El venado Ahí está El aguacate Tiene muchos condimentos Para muchas cosas Mire nada más Vamos a saborear Cómo nos quedó El copilote Miren nada más Vamos a probarlo Vámonos Vírbulo Le costará Que nada más Que nada más Hombre Delicioso Del 1 al 3 100 Sáquenle la cuenta Ahorita le vamos a presentar Más al rato Las costillitas Mi amigo Mi camarada Cierro la costera Saludo a toda mi gente Mis camaradas Mire nada más Mire Acá vamos a tener Las costillas Que teníamos Operadas Allá afuera En el horno Mi amigo Mi camarada Mire nada más Vamos a A Mire nada más Ustedes miren nada más Cómo quedó Y cómo quedó Por abajo Mire nada más Un poco acá Exótica Ya tenemos Mire Es que esto es un término medio No es un término De que Ay la quiero quemar No 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 siento Veneno Usted lo va a ganar Como usted quiera hacer una comida Mire nada más Como usted este otro pedazo Este venado Está listo ya Vamos a Hacer un corte Mire nada más Mire bien Para darle una probadita A la costilla Que el plebón De Sinaloa Arregla Mire nada más Mire Vean nada más Todo bien Cocinado Nada de Querida Y cómo está saliendo El humito Qué barba Qué negocio Esto lo agarramos Para acá Lo echamos con doña Tortilla Y usted lo puede agarrar Mordidas Como se deje El venado Mire Mire nada más Mire nada más Mi raza Vamos a probarlo A ver cómo le quedó El plebón De Sinaloa Ve Vamos a hacer Un taquito Un taquito Estilo Francés ¿Ves? ¿Ves? Y es comida mexicana Pero vamos a hacer Estilo francés Porque vean Es de cocina De todo Mire Tranquilo y nervioso Mire nada más Allá mi niña Anda un poco Exótica Porque Quiere andar Comiendo Con el plebón De Sinaloa Mire Ahí tenemos Ya el taquito Ya Listo Mi amigo Listo Mire nada más Echándole los ingredientes Echándole los ingredientes Mire cómo van y vienen Mire Mire nada más Mire nada más Mi raza Mire nada más Mire Mire Esto veneno ¿Cómo lo mira? Un gran taquito De carne De puerquito De cocina De puerco Vamos a probarlo A ver cómo le quedó El plebón ¿Ves? Vamos a darle Cránal a la cránal Mire nada más Vamos a apartar Porque este viejón A veces No usa Muchos platillos voladores ¿Ah? Pero vámonos Mire nada más Como está goteando De menudo ¿Ah? Mmm 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 Riquísimo Quedó Hombre ¿Qué anda haciendo? Hágalo Pruebelo Tómese un momento Para que haga algo así ¿Verdad? La riquera que sale Una buena tendida Mi amigo Mmm Así les saluda El plebón de Sinaloa Dios me le bendiga a todos Si les gustó este video Háganle un like Y si no les gustó Pues Nada más mírenlo No es problema Por eso Sigamos para adelante Y cierro por la costera Ahí estamos Para el próximo video Vámonos Saludos a toda mi gente Vámonos